Anteriormente había hecho la comparación de los Pasty 5 contra unos contratiempos Sabian V8, que son esos que tengo aquí. Si no han visto ese video se los dejo por acá. Ahí escuchábamos las diferencias, hablábamos de las diferencias, las cualidades de cada uno y demás. En esa ocasión pues ambos son el mismo metal, V8. Pero ahora vamos a hacer una comparación diferente, vamos a hacer un V8 contra estos Marcat Drums. Que como expliqué en la reseña de estos platillos, no tengo idea si es latón, alguna especie de lámina con latón, la verdad no sé. Si alguien sabe déjenlo en comentarios, yo la verdad no encontré nada. Se sienten baratos obviamente, pero no se sienten tan baratos como muchos de los platillos que vienen con las baterías de gama baja. Entonces no tengo la más mínima idea, pero en este video los vamos a comparar y vamos a checar si realmente hay una diferencia de sonido que valga la pena invertir en uno o en otro. Porque aunque ambos son económicos, la verdad es que los Marcat Drums son mucho más baratos que estos V8. Pero antes de comenzar no olvides suscribirte al canal, compartir videos, recuerda que ayudas bastante haciendo eso. Así es que quieren ser parte de una comunidad más cercana, mi Patreon está acá en descripción con diferentes niveles de retribución. Entonces los veo por allá. Primero que nada vamos a empezar escuchando uno contra otro así tal cual para hablar después de las posibles diferencias. Primero que nada vamos a empezar. Primero que nada vamos a empezar. Primero que nada vamos a empezar. Música Bueno aquí nos podemos dar cuenta si de primera instancia hay diferencias abismales Primero que nada cuando cierro con el pie los marca drums no suenan nada No tienen nada 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 de ataque no suena nada literal parece que estoy moviendo el platillo Y está en mute el video no se escuchan absolutamente nada A diferencia de los V8 que cuando toco con el puro pie Tengo un sonido ahí claro está ahí está presente no es tampoco la gran proyección Pero está ahí hay algo que puedo escuchar que hay algo que puedo microfonear Lo siguiente que escuchamos es el cuerpo del platillo tocado por encima Y la verdad es que también estos platillos estos V8 son más gruesos De hecho si pueden ver déjenme ver si la cámara lo capta Pueden ver ahí los grosores de los platillos este el V8 pues también considerablemente más grueso que el marca drums Que es muchísimo más delgado Bueno eso se nota a la hora de estarlo tocando Cuando estoy tocando los contratiempos marca drums si se pueden dar cuenta incluso en el video Yo batallo para hacer figuras en 32 avos esto es porque la baqueta se está hundiendo junto con el platillo Donde está cayendo el platillo se está hundiendo con la baqueta Y eso me requiere que yo cambie la manera que estoy tocando para poder sacar ese sonido Que estoy queriendo sacar Eventualmente lo voy a lograr pero si requiere algo de un nuevo acondicionamiento en las manos Para poder sacar la vuelta al problema que tienen esos contratiempos Estos V8 no tengo ningún problema reaccionan bastante bien bastante decente En ese sentido en cuestión de sonido una vez más se los dejo a su criterio Si te gustó más el drums pues el drums es mejor Si te gustó más el V8 pues el V8 es mejor Estos videos realmente no son para decirles esto es el mejor o esto es el peor Esto es para tener una comparativa real de cuando estamos comprando X material o X marca modelo Y comparar a contra otra cuáles son las verdaderas diferencias Más allá de decirles es este material es esta medida es este modelo es este grosor Quiero que escuchen y decidan por ustedes mismos esto, esto, esto es lo que yo necesito Que últimamente es lo que siempre deberíamos estar buscando Así es como nacen todos estos videos La pregunta que me hacen diario ¿Qué platillos me compro? ¿Qué parche me compro? ¿Qué batería me compro? ¿Cuál necesito? ¿Cuál es la mejor? No tengo la más mínima idea Siempre contesto pues el que te guste ve y pégale a todos Y el que te guste más ese es el bueno De repente hay gente que piensa que me estoy burlando O que estoy diciendo comentarios nada más como para ya salir del comentario Pero realmente es lo mejor que te puedo decir Ve y pégale a todos y lo que te guste más ese es el bueno Eso es lo que yo hago Yo no compro equipo porque salió en un catálogo Porque es X material, porque lo usa X baterista Porque X persona amigo está patrocinado por X marca Y me lo recomendó Así no compro equipo Tomo referencias de eso Pero aún así siempre voy a terminar yendo a la tienda o al lugar o a donde sea Pero lo último, la decisión final siempre va a ser Que estoy escuchando cómo se siente el instrumento cuando yo le estoy pegando Entonces eso es lo que siempre les quiero decir cuando les digo Pégale a todo y el que te guste más Ese es el mejor Ese es el bueno Ese es lo que tú necesitas Por eso todos estos videos de Versus Que ese es como una especie de desviación de las reseñas Es seguimiento de exactamente lo mismo No es decirles este es bueno, este es malo Es simplemente decirles así suena en realidad este instrumento Entonces siguiendo con los contratiempos La acción del drum La manera en que agita, percute Que te regresa la baqueta Es terrible en los contratiempos drums V8 mucho más consistente Mucho más sencillo de sacar sonido Contratiempos, campana bien definida en los V8 En los marca drums realmente no tengo gran definición en campana Si no es que nada Cuando toco semi abierto Que estoy tocando ya un poco más heavy La verdad es que ninguno de los dos me agrada Si, si de repente son bastante molestos El marca drums aguanta más Simplemente porque es menos sonoro Hace menos ruido El V8 es más ruidoso Por lo mismo que es un poco más grueso Obviamente entre más grueso un platillo Más sonoro va a ser Punto Estando ahí no suenan muy agradables Ninguno de los dos Pero si tuviera que escoger uno u otro No sé Probablemente me iría con el V8 Porque siento que puede entrar en más género Si es un tanto más versátil en lo que puedo hacer El marca drums De repente estoy tocando ya semi abierto Y me suena demasiado a lámina Suena demasiado a como si estuviera pegándole a la reja de la casa Entonces ese sonido también constante No es la cosa más agradable del mundo El V8 tampoco No es lo mejor del mundo Pero definitivamente suena mejor Y finalmente el contratiempo abierto Cuando lo tengo cerrado Y abro para hacer estos acentos con el contratiempo abierto También el V8 es mucho más definido Creo que el sonido ahí si me gusta un poco más el del marca drums Igual que tal vez sea porque simplemente no es tan sonoro Este es mucho mucho más sonoro Y por eso me agrada más el marca drums Pero igual no estoy diciendo que suenen increíble Simplemente la comparación de uno contra otro Probablemente me vaya a ir con ese sonido Porque es como más ligero el impacto Me los llevaría a tocar en vivo a grabar El marca drums definitivamente no No me da mucho No me da nada Les digo ni marcar el beat con el pie izquierdo me sirve El contacto aunque no es malo Pues no es gran cosa Y les digo la acción es terrible El V8 me da el sonido con el pie izquierdo Puedo de perdido marcar el beat Puedo marcar un ritmo bastante claro Cuando están completamente cerrados También el V8 es mucho mucho más claro que el marca drums Entonces también puedo tocar un sonido ahí tranquilo Sin necesidad de que explote O como el drums que me pierda Porque definitivamente no está muy claro Cuando ya empiezo a abrir un poco más heavy También el V8 es mejor opción Porque marca drums aunque no es tan estridente La verdad es que ya pensándolo como en un grupo Probablemente ese platillo no vaya a sonar absolutamente nada Campana Si eres de los que usan mucho la campana del hi-hat Pues definitivamente el V8 El drums no trae nada Entonces pareciera que estoy diciendo Que el marca drums no sirve para nada Y la verdad es que bueno Ya había hablado de esto en la reseña De toda esta serie Y lo repito Si vas a ensayar Probablemente sea tu mejor opción Si son tus contratiempos para poner en las clases También hacen el trabajo No es nada del otro mundo Se escuchan si se escuchan sin problemas Ese es su uso completamente relegado A ese tipo de cosas No lo recomendaría para ir a tocar en vivo Menos para grabar Mientras que el V8 Aunque tampoco lo recomendaría Definitivamente es una mejor opción En ambos casos Déjame en comentarios cuál te gustó más No olvides compartir el video Suscribirte al canal Recordarle a mis patreons Que ya hay contenido exclusivo en la plataforma Para que lo chequen Si tienen alguna pregunta También me la dejen ahí en la plataforma Mi nombre es David Adrián Y nos vemos hasta la próxima